El hombre que le pone las notas más alegres a través de su canto y su voz a las vivencias propias del hombre delante Y a ti, estas dulces melodías, canta, canta y da, porque tú solamente lo sabes hacer Mamá que taita que chocar como su granque Taita que mamá que choricuí y su granque Pero una pausa con la pihuajanaya y quipa Pero una paña con la pihuajanaya y quipa Mamá que taita que ñarepo y mi su teque Mamá que taita que ñapasay mi su teque Cajayahuán me abrazó y vivirás conmigo Cajayahuán me abrazó y tú estarás conmigo Para todos los pueblos de Jaguayasta Andamarca, Chiricre, Chipao, Mayobamba, Aucarán, San Diego de Lisboa, Encahuacho, Huacaña Ahí está Morpoya, Chico Morpilleta ¡Ay, qué rico que lo ama! Amaya huachachachuchú, amaya mas tan yakichú Amaya huachachuchú, amaya mas tan yakichú Me cuspa mana, me cuspa, pinta tapasazo Tomas pa mana, tomas pa, tú estarás conmigo Orhokona, pira, kira, kichai, jasakona, pira, kira, kichai Amara ke waichu, negras chai manda Amara ke waichu, sandas chai manda Ay, 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 no hay pipas, ya hay pipas Siempre, siempre, son que yucu, teñe, teñe, guarnicha Eso, para los amigos de Zoras, Narcay Para los amigos de Paico La gente de Andagua y de Sabancay Con águila, siempre águila Y pum, tío querido